Y a las seis de la mañana, 36 minutos, entramos en detalle. Hoy nos acompaña una mujer que ha sido líder en diferentes sectores, especialmente en lo que tiene que ver con los centros comerciales en el Valle de Aburrá. Todo un tema con la seguridad. ¿Qué tanto se está sintiendo inseguro el comensal, el cliente que va a un establecimiento de grandes dimensiones, como por ejemplo un centro comercial? Pues para eso nos acompaña en horas de la mañana aquí en Consejo de Redacción. Ella es María Fernanda Bertel, es la gerente del Centro Comercial Santa Fe, quienes se han ingeniado una ruta segura. María Fernanda, buenos días, bienvenida a Consejo de Redacción. Gracias por la invitación, Sebastián, Linda, Catalina y Santiago. Para mí es muy importante poder estar aquí en representación de un gran equipo de empresas del sector privado, centros comerciales, el Centro Empresarial San Fernando Plaza, el Centro Comercial Santa Fe Medellín, Centro Comercial Oviedo y muchas otras empresas del sector privado en donde empezamos a trabajar con esta estrategia de nuestro corredor seguro. Un plan piloto en donde articulamos esfuerzos del sector privado, pero también con las autoridades para hacer que todo este público que tiene esta afluencia, un público flotante que viene hacia la zona, se sienta seguro al ir a trabajar y al regresar a casa. Bueno, María Fernanda, vamos por partes. Hablemos entonces. La gente en la calle, cuando uno va y consulta, la percepción en su mayoría es a inseguridad, se sienten un poco preocupados cuando salen a las calles. ¿Cómo está impactando esto los centros comerciales y qué es lo que ustedes están haciendo? Es decir, ¿va a haber policía permanente en ese corredor? ¿La gente va a poder acercarse y poner las denuncias correspondientes? ¿O qué es lo que va a pasar? Bueno, la percepción de seguridad efectivamente se empieza a sentir, sobre todo en este público flotante que es el que no denuncia. Veíamos con la policía metropolitana del Valle de Aburray, con el mayor de la policía en Poblado, que hay muchas denuncias y normalmente el hurto a personas es una de las cosas más importantes. Sin embargo, la gente no denuncia. Entonces, dentro de los establecimientos comerciales se siente esa percepción de seguridad, pero al salir es donde se pierde. Entonces, nos unimos para generar unas rutas seguras. Una ruta segura es un sueño y empezamos con este piloto a decir, bueno, la gente va desde la avenida El Poblado hacia las estaciones del metro Aguacatala y El Poblado y qué tal si nosotros empezamos a hacer muchas actividades y sueños entre la vigilancia privada que nosotros tenemos y también articulación con la policía del cuadrante o del sector poblado. Y ahí es donde creamos tres rutas seguras. La primera va desde el Centro Empresarial San Fernando Plaza hacia la avenida El Poblado. La otra es en toda la avenida El Poblado, entre San Fernando Plaza y el Centro Comercial Santa Fe, que también ahí está Oviedo, y desde Santa Fe hacia la estación Aguacatala. Aquí, ¿qué vamos a tener? Unas carpas en donde vamos a tener en unos horarios específicos cuando los colaboradores vienen a trabajar en horarios en la mañana, entre 7 y 10 de la mañana, y en las horas de la tarde, después de las 6 de la tarde, hasta las 10 de la noche, en donde la gente se desplaza nuevamente hacia sus casas. Vamos a trabajar con cámaras de seguridad, con todo lo que es señalización, en las jardineras, en muchos lugares en donde la gente tiene que conocer cuál es esa zona segura o ese corredor seguro. Esto es un plan piloto que vamos a estar midiendo. Lo lanzamos el 20 de febrero en la mesa de seguridad del poblado y vamos a ir midiéndolo de aquí hasta junio con hechos y datos precisamente en esos temas de percepción, porque la percepción es eso, me siento inseguro cuando voy a llegar a casa en esa población flotante. Vamos a continuar en detalle con nuestra invitada, nos está acompañando en este momento María Fernanda Bertel, ella es gerente del Centro Comercial Santa Fe y estamos hablando sobre el corredor seguro que han implementado el Centro Comercial Santa Fe, el Centro también administrativo San Fernando Plaza, Oviedo, esto con algunas entidades de seguridad de nuestro municipio. Para comentarnos y hablarnos sobre este corredor seguro, ya habíamos hablado un poco de cómo funciona, pero yo quiero preguntarle, gerente, sobre la medición. Esto comenzó hace un mes aproximadamente y cuándo o hasta cuándo se van a dar el tiempo para dar una medición y decir, bueno, está dando resultado, hay que apretar tuercas o definitivamente ha sido una muy buena estrategia. Bueno, el piloto fue lanzado el 20 de febrero en la mesa de seguridad, digamos, de la milla de oro y aquí es donde nos pusimos unas metas muy importantes y es hacer esas mediciones, más o menos unas seis mediciones de aquí al 30 de junio, en donde vamos a revisar precisamente esos temas de percepción. Nosotros antes de empezar hicimos una encuesta de percepción entre todos los inmuebles que estamos, pues digamos, participando en este proyecto y pues si hay una percepción de definitivamente sí me siento inseguro. Me gustaría tener más presencia de policía, sí, en esos horarios. Estamos conectados a cámaras de seguridad del 123, toda la señalización, empresas de vigilancia privada de cada uno de los centros comerciales y también pues de muchos inmuebles clínicas que también operan en esta zona, pues vamos a hacer como esos corredores en donde yo te entrego a la gente paso a paso con toda la seguridad en el momento donde hay mayor afluencia. Entonces, estas mediciones van a ser muy importantes porque la percepción es clave en los trabajadores. Esto es algo que nosotros queríamos hacer para nuestra gente y por supuesto esto va a impactar a también los visitantes porque van a sentirse en una zona mucho más segura, tanto los visitantes que van a cada uno en nuestros centros comerciales o cada uno de los inmuebles. Gerente, dos preguntas sobre ese tema. Uno, el tema de la ruta o el corredor seguro, ¿cómo es? O sea, ¿va a tener un policía a cada cuántos metros? ¿Cómo lo van a monitorear, obviamente? Y cuéntenos las anécdotas o los casos puntualmente de personas que fueron víctimas de hurto. ¿Cómo pasó esta situación? Bueno, muchas gracias, Santiago. La primera pregunta es, ¿cada cuánto vamos a tener, digamos, policía? Nosotros... Exacto, más bien como en el corredor. Como en el corredor. ¿Cómo lo puedo visibilizar o cómo lo puedo identificar? Nosotros hicimos un trabajo articulado en diferentes horarios con todo el personal, digamos, del Centro Comercial Santa Fe para hacer, digamos, la ruta entre Santa Fe y Aguacatán. Y ahí empezamos a determinar cuál era la zona más rápida porque los colaboradores van por la zona más rápida pero siempre es la más oscura, la más difícil. Entonces empezamos a trabajar para tener un poco más de iluminación, señalizarla y colocar tres carpas estratégicamente en ese corredor que es de 10 minutos. Lo mismo hicimos entre San Fernando Plaza y la estación del poblado que es un poquito más larga. Identificamos cuáles eran esas vías en donde hay que cruzar la calle correctamente y no simplemente acortarla. Y ahí también hay tres carpas que tienen el corredor seguro, el logo de la policía y una señalización en donde menciona nuestro corredor seguro, vamos por acá. En Avenida El Poblado es un poco más fácil y tenemos otras tres carpas entre los dos puntos de Centro Comercial Santa Fe y Centro Empresarial San Fernando Plaza. Y anécdotas. Anécdotas, pues, esto nace porque muchos de nuestros colaboradores y nos pasó en algunas ocasiones, colaboradores nuestros directos fueron escopolaminados y llegaron a sus casas sin pertenencias. Y ahí es donde el dolor viene un poco más desde el sector privado, decir, cuidemos a nuestra gente. Pasan muchas situaciones, entonces decíamos, hay que cuidar a la gente, hay que decir, bueno, yo me voy por el más rápido, pero muchas veces también hay que hacer mucho autocuidado, porque la gente sale hablando con su celular y esto es decir, lo estoy mostrando, exacto, le estoy mostrando a las personas que estoy saliendo con mis elementos que tengo para que me rodeen. Esto viene siendo casi también que un llamado de atención para las autoridades, claro, para el ciudadano también de a pie que tiene que tener ese autocontrol, ese autocuidado, pero también viene siendo este corredor de seguridad un llamado para las autoridades para que también tengan esas estrategias o esas iniciativas de cuenta propia que por ahora pues nace de los privados. Hemos articulado muy bien, digamos, a las autoridades y les contamos la problemática, porque hay tantas que resolver y probablemente tenemos pocas herramientas para poder cubrir toda la ciudad en diferentes momentos. Entonces, desde el sector privado nace la estrategia también con nuestra propia seguridad, porque nosotros cuidamos muy bien nuestro perímetro y entorno, pero aquí es donde sumando fuerzas definitivamente es un corredor, digamos, seguro y en donde también ellos nos están ayudando con todas esas estrategias de autocuidado, haciendo muchísimas capacitaciones, información a través de nuestros canales de comunicación que tenemos muchos boletines, chats, a toda la comunidad para poder, digamos, tener estos temas de autocuidado y sobre todo enseñar mucho también desde las autoridades qué hay que hacer en estos casos. Muy bien, es María Fernanda Bertel, gerente, gracias por acompañarnos aquí en Consejo de Redacción, por haber madrugado, no es fácil, y hoy lunes, pero con buenas noticias en medio de todo esto y es la estrategia de seguridad. Ya saben, entonces, gerente, rápidamente, ¿es algo que se podría también dar en otras zonas, en otros centros comerciales de la ciudad? Sí, este es un piloto y dependiendo de estos resultados probablemente vamos a tener más corredores seguros y en donde se van a articular estas estrategias. Vamos a estar también haciendo nueva información, publicándola. Tenemos una web para que todas las personas entren y también conozcan del proyecto, que es www.nuestrocorredorseguro.com Ahí están las líneas de atención, también cuando en algún momento se presenta en algunas situaciones, llamarse en algunas situaciones, llamar directamente a los cuadrantes y toda la información está ahí para poder seguir trabajando. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Sebastián. Gracias.